Estamos aquí en Don José, en un espacio de primera infancia, sueños mágicos. Quiero agradecer al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, que está por el gran trabajo que están realizando. Aquí podemos ver cómo el Estado Nacional ha invertido fuertemente para poder revalorizar este lugar, para que los chicos puedan crecer aquí guiados, con conocimientos, aprendiendo, y que tengan una mejor capacitación para el futuro. Estos espacios se ven desde una perspectiva educativa, porque los pibes y las pibas que están acá después tienen mejores desempeños en la escuela, porque contribuye a los cuidados familiares, porque las familias del barrio tienen un espacio de calidad que cuida a los niños, y eso le da más posibilidad, sobre todo, a las compañeras de poder trabajar. Esto genera trabajo, mejora la calidad alimentaria, mejora la situación de salud, es decir, en la perspectiva integral. Este es el primero de cuatro, más otros trabajos más que vamos a llevar en conjunto con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, hay una unicidad de criterio y de acción para poder impactar fuertemente en cada uno de nuestros vecinos, para que nuestros chicos y chicas puedan estar aquí, en la institución, gozando de un lugar arreglado a nuevo, con sanitarios nuevos, con aire acondicionado frío o calor, con las medidas de seguridad necesarias. La pandemia no nos detiene, y estamos ampliando espacios para poder seguir trabajando, pero fundamentalmente cuidando a nuestra gente. Gracias.